en este momento estamos acá en un tráfico en tel aviv en una brisa de arena impresionante con las cuatro y media y estoy acá con una compañera que se llama se llama mora hola morán cómo estás que me cuentas de tu vida más atrás estamos aprendiendo español y hebreo bueno solo quería saludarlos estamos acá en tráfico y medio por filmar acá y bueno estamos pasando debajo del puente y estamos todavía en un tráfico y los extraño a todos por allá espero oír noticias de todos mis amigos por allá en los blogs y bueno acá les dejo a morán para que diga unas palabras más y 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 más hola colombia te quiero mucho más si te quiero mucho mucho ahora en este momento vamos a entrar ahora en el centro de telaviv para ir a la universidad donde estoy estudiando y bueno en algún momento vamos a subir en una montañita que a mí me encanta como siento como si estuviera en estados unidos y bueno por supuesto acá con morán bueno como ya saben que tenga cuidado con la calle porque acá son locos en telaviv y bueno locos 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 ya vamos a subir a la al puente bueno y el taxista como que está dando muy despacio a morán y vamos a subir ahora el puente subiendo y se ve como si estuviéramos en miami en el momento y bueno estamos aquí subiendo en este momento en la fuente ya está todo oscuro está oscuro bueno seguimos manejando hasta que lleguemos al parqueadero y bueno yo creo que ya me voy a pedir a usted a su tiquet chao